Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Que alegre poder compartir con ustedes de nuevo la palabra del Señor En estos días hemos estado recordando que la Frater comenzó hace 40 años ¿Y qué es lo que nos ha sostenido durante estos 40 años para mantenernos fieles al Señor y claros en nuestra visión? Pues precisamente eso, hemos tenido una visión clara Y en los últimos tres temas hemos hablado precisamente sobre la visión, la misión de la Fraternidad y la visión de todo discípulo ¿Lo recuerda? Miremoslo en las pantallas Nuestra visión es ser una iglesia cristiana para la familia que proclama el amor de Dios Manifieste el poder del Cristo resucitado y persevere en el orden dado en la Biblia Esa es nuestra visión, nuestra misión es predicar el Evangelio de Jesucristo para salvar y transformar vidas Conectar al nuevo creyente para que tenga una familia espiritual y hacer todo con excelencia para la gloria de Dios Y la semana pasada hablamos sobre la visión de todo discípulo Y la visión de todo discípulo es convertirme en un discípulo de Jesús y multiplicar mi discipulado en otras personas Vimos también cuatro cosas que debe ser para convertirse en un discípulo de Jesús Para ser un discípulo de Jesús crea en Dios y en Jesús como su hijo ¿Cuántos hemos creído ya en Dios y en Jesús como su hijo? Esto es lo que nos hace discípulos del Señor Además reconozca que por sus pecados era enemigo de Dios y estaba condenado a muerte eterna También para ser un discípulo de Jesús arrepiéntase de sus pecados y crea en el Evangelio de Jesucristo Y por último para ser un discípulo de Jesús obedezca todas sus enseñanzas ¿Qué es lo que espera el Padre Nuestro de sus hijos? Obediencia Dígale a su vecino obediencia Es importante obedecer Pero a veces queremos más mandar que obedecer Pero delante del Señor tenemos que obedecerle Hoy vamos a hablar sobre la misión La misión de todo discípulo El primer ingrediente de la misión se resume en la palabra santidad ¿Cuál es la palabra que resume la misión del discípulo? Santidad Y este es un tema hermoso, sublime Pero que a veces nos pone en aprietos Porque es muy difícil para nosotros los seres humanos ser santos Pero la Biblia dice En Levítico 20, 26 Sean ustedes santos porque yo el Señor soy santo Y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos Usted y yo tenemos una distinción entre todas las demás personas Y es que nosotros somos de Él Él es nuestro dueño Nuestro Señor Y por eso nos exige que nosotros seamos santos como Él es santo En Isaías capítulo 6 versículo 1 Nos cuenta un relato extraordinario que vivió el profeta Isaías Isaías 6, 1 El año de la muerte del rey Usías Vi al Señor excelso y sublime Sentado en un trono Las orlas de su manto llenaban el templo Por encima de él había serafines Cada uno de los cuales tenía seis alas Con dos de ellas se cubrían el rostro Con dos se cubrían los pies Y con dos volaban Y se decían el uno al otro Santo, santo, santo Es el Señor todopoderoso Toda la tierra está llena de su gloria Qué visión más hermosa Si usted y yo tuviéramos esa visión Nos quedaríamos asombrados Y asustados Por eso sigue diciendo en el versículo 4 Al sonido de sus voces Se estremecieron los umbrales de las puertas Y el templo se llenó de humo Entonces grité Hay de mí que estoy perdido Soy un hombre de labios impuros Y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos Y no obstante Mis ojos han visto al Rey Al Señor todopoderoso En ese momento voló hacia mí uno de los serafines Traía en la mano una brasa Que con unas tenazas había tomado del altar Con ella me tocó los labios Y me dijo Mira esto ha tocado tus labios Tu maldad ha sido borrada Y tu pecado perdonado Qué hermoso es Tener cada uno un encuentro con el Señor Que permita que nuestro pecado sea perdonado Y nuestra maldad sea borrada ¿Cuántos hemos tenido un encuentro así con el Señor? Nuestros pecados han sido borrados Yo creo que esto merece un fuerte aplauso Al Señor que nos ha perdonado Todos nuestros pecados Santo, santo, santo Es el Señor todopoderoso Eso es Dios Y Dios es santo Y Él quiere que usted y yo Seamos santos La santidad es lo que distingue a Dios Y también al pueblo de Dios Así que el primer ingrediente De la misión de todo discípulo es Ser santo ¿Cuál es la misión de todo discípulo? Ser santo Ser santo Podemos decir entonces que como discípulo Mi misión es ser santo El apóstol Pedro en el capítulo 1 de la primera carta Versículo 13 Escribió Por eso dispónganse para actuar con inteligencia Tengan dominio Tengan dominio propio Qué importante es tener dominio propio Si usted siente deseos de apretarle el cuello a su marido Tenga dominio propio Después va a tener problemas cuando descubran Que usted lo ahorcó Y que tiene que ir a dar cuentas En el juzgado Y quizás terminar preso Recuerdo la historia de un Una pareja de La frater Jóvenes Ellos estaban sentados un día O sea sentarnos acá donde no pite Pues él estaba sentado con su esposa a la par Y de repente pasó alguien Un hombre que pasó un poco precipitadamente Y pasó atropellando a su señora Entonces él se sintió ofendido Se paró Y le dice a este Mire le dice Qué pasó atropellando a mi señora Y el otro le dice Y qué va a hacer Le dijo Y qué creen que hizo este discípulo de Jesús Le pegó una trompa Por allá cayó el cuate costado Se levantó Y al rato regresó con dos policías Le dijo Este fue el que me pegó Y a dónde fue a parar ese discípulo de Jesús Al juzgado Pagar multas Yo no sé qué más Sufrió Porque le faltó ¿Qué? Dominio Propio Cuando usted está en una de esas circunstancias Usted necesita tomarse un buen frasco de aguantoformo Al fin y al cabo Al fin y al cabo no mató a su mujer La necesidad del dominio propio Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará Cuando se revele Jesucristo Como hijos obedientes No se amolden a los malos deseos que tenían antes Cuando vivían en la ignorancia Más bien sean ustedes santos En todo lo que hagan Santos en todo lo que hagan Santos en qué En todo lo que hagan Todo Usted hace deportes Sea santo ¿Por qué tiene que ir a morder la oreja al otro? Santo en todo lo que hace ¿Qué más dice? Como también es santo quien los llamó Pues está escrito Sean santos Porque yo soy santo Qué importante es entonces Entender que como discípulos Tenemos que ser santos Hay algo importante Deuteronomio 7 6 dice Porque para el Señor tu Dios Tú eres un pueblo santo Él te eligió para que fueras Su posesión exclusiva Entre todos los pueblos de la tierra El deseo de Dios Fue que Israel Fuera una posesión exclusiva de Dios Dios no quería compartir a su pueblo Con los demás dioses En Egipto existía el politeísmo Y en la mayoría de naciones del mundo Existía el politeísmo Tenían muchos dioses Miles de dioses Los griegos tenían muchos dioses Y todos los demás Pero Dios quería que Israel Tuviera solo un Dios Por eso era una Religión monoteísta Porque el Señor quiere que nuestra relación Con Él sea exclusiva Pero si en lo natural Usted se enamora de una señorita Siendo usted un joven Ahora hay que especificar claro Usted es un hombre y se enamora de una mujer Usted quiere compartir a esa mujer O a ese hombre Con otras personas Bueno mira Lunes y miércoles es para mí Los demás días Para otros No es así Usted quiere una relación ¿Qué? Exclusiva Usted quiere tener una relación Exclusiva Y eso quiere Dios Con su iglesia Una relación Exclusiva Lo que pasa es que La iglesia Es muy coqueta Y anda coqueteando Con el mundo Y anda coqueteando Con el diablo Y anda coqueteando Con sus deseos Pero nuestro novio El Señor Jesús Dice la Biblia Que Dios es Celoso ¿Qué es Dios? Celoso Él nos quiere Solo Para Él Y por eso Es importante Entender Este concepto De ser Santos Primera Corintios 1.1 Dice Pablo Llamado por la voluntad De Dios A ser apóstol De Cristo Jesús Y nuestros hermanos Sóstenes A la iglesia De Dios Que está en Corinto A los que han sido Santificados En Cristo Jesús Y amados A ser Su santo pueblo Junto con todos Los que en todas partes Invocan el nombre De nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos Y de nosotros Que Dios Nuestro Padre Y el Señor Jesucristo Les concedan Gracia Y paz Y en Colosenses 3.5 Dice Por tanto Hagan morir Todo lo que es propio De la naturaleza Terrenal Inmoralidad Sexual Impureza Bajas pasiones Malos deseos Y avaricia La cual es Idolatría Por estas cosas Viene el castigo De Dios Ustedes las practicaron En otro tiempo Cuando vivían En ellas Pero ahora Abandonen También todo esto Enojo Vaya pues ¿Se enoja usted? Si a veces Usted tiene un esposo Que es servidor De la franza Pero en la casa Es bravo Se enoja Se enoja El viejo Se enoja El joven Se enoja La niña Se enoja El pato Todos se enojan Pero hay que tener cuidado Con el enojo Además dice la escritura Que si nos enojamos No pequemos No se ponga el sol Sobre nuestro enojo Ni demos lugar Al diablo Hay quienes se enojan Y quedan enojados Por días Por meses Y hay quienes Toda la vida Están enojados Enojo Ira Malicia Calumnia Y lenguaje Obsceno Patorio Soy de esa capa Y así hablamos allá Somos malcriados No se vale Tenemos que controlar Nuestro lenguaje No puede ser obsceno Dejen de mentirse Unos a otros Ahora que se han quitado El ropaje De la vieja naturaleza Con sus vicios Y se han puesto De la nueva naturaleza Que se va Renovando en su conocimiento Tome nota Renovando en su conocimiento Eso es muy importante Leímos allá En primera corintios Uno Dos A la iglesia de Dios Que está en corinto A los que han sido Santificados en Cristo Jesús Pero aquí Ahora en Colosenses 3 10 Dice Y se han puesto El de la nueva naturaleza Que se va Renovando En conocimiento A imagen Del Creador Por un lado Es un hecho Que hemos sido Santificados Por otro lado Es un proceso El ser santificado Y eso hay que entenderlo Para que no nos frustremos Para que no nos lamentemos Y para que no nos desanimemos Porque Cuesta ser santo Que dicen ustedes Cuesta ser diferente Eso significa santo Viene de la palabra Hagios Que quiere decir Diferente Cuesta ser un pueblo Diferente Cuesta ser un pueblo Exclusivo para Dios Cuesta ser un pueblo Apartado Consagrado para Dios Por eso hay que entender Esta realidad En Hebreos 12 14 Dice Busquen la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie Verá al Señor Sin la santidad Nadie Verá al Señor Pero cuando usted Se mira en el espejo Y dice Pero yo Me enojo Yo soy avaro Yo No tengo dominio propio Yo le dejé la cara De mi hijo Marcada en el sartén En fin Empieza usted a tener dudas De su propia vida Por eso es tan importante Entender Este tema De la santidad Hay tres aspectos Importantes Que entender De la santidad Que espero Le queden Claro A ustedes Hoy Uno Pablo dice Somos santificados O hemos sido Santificados Delante de Dios A los ojos de Dios Usted y yo Ya somos santos O sea Eso se llama La santidad Posicional Nuestra posición Delante de Dios Es como personas Santas Esta santidad Es la que usted y yo Recibimos El día que reconocimos A Cristo Como nuestro Señor Y salvador personal En ese momento Dios nos declaró Santos Y desde ese momento A los ojos de Dios Usted y Dios Somos Santos Díganle a su vecino Usted ya es santo Pero eso no le da permiso A usted para seguir pecando Como ya soy santo A los ojos de Dios Ahora hago lo que me da la gana Porque el Señor Ya me santificó En Cristo Por lo tanto Ninguna cosa que haga Me va a afectar No, no es así Posicionalmente En Cristo Somos declarados Por Dios Santos Pero en la vida diaria Usted y yo Sabemos que todavía Nos falta mucho Para ser santos Si o no ¿Se acuerda La maltratada Que le pegó A su esposo hoy? ¿Se acuerda Del empujón Que le dio Usted a su señor Ayer? ¿Se acuerda De la borrachera Etcétera, etcétera? Entonces Como que falta Y ahí es donde Entra El segundo aspecto Importante De lo que es La Santidad Es la santidad Práctica La que practicamos Todos los días Primera Tesalonicenses 4.3 Dice La voluntad De Dios Es que sean Santificados Que se aparten De la inmoralidad Sexual La santificación Práctica Es la que Todo creyente Debe Tener En su diario Vivir Esta Santificación Es Progresiva ¿Cómo es esta Santificación? Progresiva Es decir Que constantemente Crece Hacia la meta De ser Como Cristo Esa es nuestra meta Ser como Cristo Pero la verdad Si usted se mira Al espejo Y se pregunta Soy como Cristo ¿Cuál va a ser La respuesta Que usted va a recibir? Te falta Si o no Entonces se le queda Viendo a su marido Y se pregunta Este ya es como Cristo Le falta Y él la mira Usted Peor Entonces Como nos falta Para ser Como Cristo Tenemos Que entender Que la santificación Práctica Que es la que necesitamos Para vivir Todos los días Es una santificación ¿Cómo? Progresiva Cada día Podemos llegar a ser Más Y más Como el Señor Ayer Le pegó Una maltratada De media hora Hoy Lo va a ser De 20 minutos Pero usted Va Progresando Hasta que un día Usted Ya llegue A ser Como nuestro Señor Jesucristo Y ahí es donde Viene el tercer Aspecto De la santificación La santificación Perfecta ¿Cuántos quieren Alcanzar la santificación Perfecta? Ese es nuestro deseo Ser perfectos Como Cristo Perfectos Esa le va a llegar A usted Cuando se muera Cuando usted Se muera Usted va a ser Perfectamente Santo Ahí ya va a estar En la presencia De Dios Ahí se acabó Ya no hay Tentaciones Ya no hay Diablo Que lo moleste La suegra Se fue De otro lado Su mujer Se quedó llorando Y gastándose Lo que ahorró Sus yernos Y nueras Disfrutando De toda su plata Y usted ya es Perfectamente Santo Así que el día Que estemos En su funeral Y esté su cadáver Ahí En esa funeraria Podríamos decir Con propiedad Aquí tenemos A una persona Perfectamente Santa Esa persona Ya no grita Esa persona Ya no envidia Esa persona Ya no miente Esa persona Ya no roba Ya no adultera ¿Por qué? Porque ya está Muerta Así que Usted había perdido Las esperanzas De ser perfectamente Santo Recupérelas Usted va a llegar A ser perfectamente Santo El día Que se muera Pero antes De eso No se acustie Porque por más Que luche Siempre Siempre va a tener Una pata De que cojear Siempre le van a hallar Un su defecto ¿Sí o no? Todos nos podemos Ver unos a otros Y nos vamos a ver Defectos Faltas Pecados Pablo Pablo El apóstol Él concluyó Diciendo No que lo haya Alcanzado Ya No es que lo haya Logrado Todo Pero olvidando Lo que queda atrás Toda esa vida De pecados Y de desobediencia Prosigo ¿A dónde? A la meta Prosigo A la meta Mi meta Es ser santo Mi misión Es ser santo Díganle a su vecino Mi misión Es ser santo ¿Sí? Yo sé que algunos Algunos Lo único santo Que tienen Es la máscara De santo El enmascarado De plata ¿Cuántos se acuerdan De ese luchador Mexicano? El santo Yo tuve el gusto De conocerlo Cuando era Bien Niño Mi tío Era jefe Del departamento De soldadura De Aviateca Entonces En ese entonces El único aeropuerto Estaba ahí Donde hoy Se conoce Como el aeropuerto Viejo Pues ahí Le pedí al tío Que me permitiera Entrar a la pista De aterrizaje Y entré A la pista De aterrizaje Y ahí estaba Abajo Esperando Que saliera El santo Del avión Cuando eso Baja el santo Ahí con su máscara ¿Qué creen? Fue lo primero Que hice yo Cuando ya lo tuve cerca Le agarré el gato El bíceps pues Dije yo quiero tocar Que tan fuerte Es el santo Pues hay quien es Lo único santo Que tienen Es la máscara Del luchador Pero usted Dio Tenemos Santidad Posicional En Cristo Hemos sido Santificados A los ojos De Dios Usted Dio Somos Santos Pero también Tenemos La santidad Práctica Que es la que Todos los días Tenemos que ir Luchando Por tener Yo sé que hay muchas ocasiones Que todos los días En los que nosotros podemos Pecar Y actuar De modo que no agrademos Al Señor Pero tenemos que ir Luchando para hacerlo Siempre De modo que Él sea Glorificado Y luego tenemos La santidad Perfecta Que esa será Cuando usted y yo Nos muramos Pero el desafío Para ser santo Es darle La espalda Al pecado Y consagrarse A Dios Darle la espalda Al pecado Y consagrarse A Dios Hace años Les contaba Una Historia De una niña Que tenía un gato Angora Precioso Ella dormía Con el gato Jugaba con el gato Feliz con el gato Un día el gato Se salió de la casa Y lo atropelló Un camión Corrió a ver El cadáver del gato Y lloraba La niña con el gato En el asfalto El papá Preocupado Por el tráfico Le digo Mira mija Te voy a recoger el gato Y lo vamos a enterrar En el jardín Se fueron al jardín Enterraron El gato Y ella dijo Pues si papá Pero hacerme un favor Si Dejame la cola De fuera Así cuando yo Extraño a mi gato Vengo a sobarle La cola Y de esa manera Enterraron el gato Pero dejaron La cola de fuera Lo taparon Con una bolsa Plástica Y cada vez Que extrañaba Al gato Iba allá A acariciarle La cola Y así somos nosotros Con nuestros pecados No enterramos El pecado De una vez Le dejamos La cola de fuera Para ir a acariciar La cola De vez en cuando ¿Qué tenemos que hacer Nosotros Con nuestro pecado Entonces Enterrarlo completo Olvidarnos Y darle la espalda No más Queremos dejar El vicio Del alcoholismo Por ejemplo Conviene que Mantengamos El bar lleno De licor En la casa ¿Qué va a pasar Si mantenemos El bar lleno De licor En la casa? No vamos A echar Nuestros tragos Con frecuencia ¿Por qué? Porque ahí Tenemos la tentación Es muy importante Darle la espalda Al pecado Pastor Mire yo Quiero terminar Con esta relación Extra patrimonial Que tengo Bueno pues termine Vamos a orar Bueno pastore Hoy solo Voy a ir a verla Solo para despedirme Otra vez A sobarle la cola Al gato Tiene uno Que tomar Decisiones Radicales Arrepentimiento Es eso Arrepentirse Yo voy En esta ruta Doy media vuelta Y cambio De dirección ¿Verdad? Eso es lo que Tenemos que buscar Cada día Nosotros Para Encontrar Nuestra Santidad Primera Pedro 2.9 Dice Pero ustedes Son Linaje Escogido Mire A los ojos De Dios Usted y yo No somos Cualquier cosa A usted Le habrían dicho De todo Pero lo que Dice Dios Es esto Ustedes son Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Que pertenece A Dios Para que Proclamen Las obras Maravillosas De aquel Que los llamó De las tinieblas A su luz Admirable Ustedes Antes Ni siquiera Eran pueblo Pero ahora Son pueblo De Dios Eso somos Pueblo Que pertenece A Dios Y Dios Nos comparte Su pueblo Con el mundo Y con el pecado Así que la verdadera Guerra espiritual La tenemos que Luchar Individualmente Cada uno De nosotros Con nuestros Pensamientos Con nuestros Deseos Hasta Vencerlos Por eso Estos consejos Prácticos Para ser Santos Son importantes Piense Solo En lo que Sea excelente O merezca Elogio Si empieza Usted a pensar Cosas Que usted Sabe Que lo van A llevar A comprar Otra vez Cocaína Otra vez Guar Otra vez Etcétera Espante El pensamiento Porque lo que Pienso Siento El filósofo Decía Pienso Luego Existo Es muy Importante Nuestros Pensamientos Todo lo que Existe Primero Fue un Pensamiento Todo Crimen Primero Fue un Pensamiento Todo Secuestro Fue un Pensamiento Todo Robo Primero Fue un Pensamiento No podemos Impedir Que los Pájaros Vuelen Sobre Nuestra Cabeza Pero si Evitamos Que Hagan Nido Si a usted Le llega El pensamiento Señora Voy a darle Matarrata A mi Marido Espántelo Espántelo Porque ese Pensamiento Tarde o Temprano Puede Hacerse Realidad Piense Solo En lo que Sea excelente O merezca elogio Dos Aléjese De personas Lugares O cosas Que le Presenten Tentación Aléjese Tres Cuando la Tentación Se le Presente De improviso Sin pensarlo Huya Huya Hágalas De José Ante la esposa De Potifar Que se le Lanzó Y quería Ser infiel Ella A su esposo Con José Él le dejó Ahí la Túnica Que cargaba Y salió Huyendo Cuatro Cuando esté Siendo Tentado Llame A su líder O a un hermano Mayor Para pedir Oración Y ayuda Quinto Estudie Y aprenda En los grupos De libertad Este año Comenzamos Los grupos De libertad Aprenda Las ocho Decisiones Sanadoras Y los Doce pasos Para ser libre En Jesús Y para Jesús Si usted Está batallando Con pecados Recurrentes Le animamos A unirse A partir De cualquier Semana Del año A los grupos De libertad Libres En Jesús Y para Jesús Los domingos A las ocho De la mañana En Frater Ciudad San Cristóbal O los miércoles A las siete De la noche En Frater Roosevelt Y ahí Le vamos a ayudar Para que usted Logre Superar Cualquier problema Emocional Cualquier adicción Cualquier Situación Complicada Pongámonos De pie Mis hermanos Y vamos a decirle Al Señor Queremos agradarte Queremos vivir De tal manera Que tú Estés Agradado Con nosotros Contento Con nosotros En paz Con nosotros En armonía Con nosotros Perdona Señor Todas nuestras Carnalidades Todos nuestros Pecados Todas nuestras Faltas Límpianos Señor De tal manera Que podamos estar En paz Contigo Ayúdanos Dios A ser santos Gracias porque Nos has santificado En Cristo Y desde Tu punto de vista Dios Somos santos Pero Señor Pero Señor Cada día Sabemos que es Tu voluntad Que seamos Santificados Y nos apartemos De toda Inmoralidad De toda Pecaminosidad Ayúdanos Dios Para que un día Para que un día Podamos llegar A ser Como Tú eres Perfectamente Santos Ayúdanos Señor Y mientras Dado toda Toda su vida Para vencer El pecado No ha podido Por sí mismo Solo con la ayuda De Dios Podremos Si usted Hoy Quiere pedir A Dios Que le ayude Le perdone Sus pecados Y le dé El poder Para vencerlo Y la vida Eterna Por medio De la fe En Cristo Yo le invito Que ahora mismo Ahí donde está Me lo indique Levantando Una mano En alto Rápidamente A mi pastor Jorge Yo necesito Ese perdón De Dios Yo necesito Esa salvación De Dios Oren por mi En este día Yo necesito Esa vida Eterna Si hay alguien Que quiere entregar Su vida A Cristo Jesús Ahora Rápidamente Ahí donde está Ponga su mano En alto Y va a empezar Usted a disfrutar De esa bendición De Dios Si Veo a una mujer Aquí En la tercera fila De este sector Hay alguien más Que quiere entregar Su vida A Cristo Veo la mano De otra persona Allá en la parte De atrás Hay alguien más Hay otra persona Aquí con su mano Levantada Hay alguno más Ponga su mano En alto Rápidamente Ahí donde está Hay otro más Que quiere entregar Su vida Al Señor Ponga su mano En alto Él está aquí hoy Con los brazos Abiertos Esperándole Para que usted Pueda ser Salvo Hay alguien más Hay alguno más Que quiere entregar Su vida al Señor Indíquemelo Poniendo su mano En alto Arriba en el palco Si hay alguien No solo ponga Su mano en alto Pida permiso Y salga Ahí de su lugar Acérquese A la baranda Que está enfrente Los servidores Le acompañarán Vamos a orar Por usted Y los que están Aquí abajo Que levantaron Su mano Y aquellos Que no la levantaron Pero sienten La necesidad De pedir a Dios Perdón Por sus pecados Salgan de sus lugares Pidan permiso Allá a los que están En la fila Salgan Vengan al frente Vamos a pedir A Dios Nuestro Señor Por ustedes Él quiere darles Vida nueva Él quiere Declararlos Santificados En Cristo Jesús No murió En la cruz Por gusto Cuando Jesús Dijo en la cruz Consumado Él quiso decir Se pagó la cuenta Ya no deben Nada Cristo se hizo Cargo De todas Nuestras cuentas Y por eso Hoy podemos Tener Vida Nueva En Cristo Jesús Si hay Algo No más Acérquese Venga Esta es la oportunidad Que Dios le ha dado Que tal si le damos Un aplauso A esta gente Aquí se está Peleando La eternidad Aquí se está Luchando Por la eternidad Del vida eterna La que estamos Ganando Por la fe En nuestro Señor Estas decisiones Son trascendentales Porque tienen que ver Porque tienen que ver Con el destino Eterno De nuestra vida De nuestra alma Voy a pedir A los que están Aquí al frente Favor De repetir conmigo Esta oración Con fe Digamos juntos Así Padre nuestro Que estás En los cielos Reconozco Que soy Un pecador Y te pido Perdón Por todos Mis pecados Confieso Señor Mi fe En Jesús El hijo De Dios Que murió En la cruz Del Calvario En mi lugar Fue sepultado Fue resucitado Y hoy Estás sentado A la diestra De Dios Padre Lléname De tu presencia Señor Y saca De mi ser Todo pecado Toda maldad Todo rencor Toda tristeza Rompe Señor Toda cadena Que me ata A temores A rencores A resentimientos A odios A vicios Y que pueda Dios Empezar a disfrutar Una vida nueva En Cristo Con tu ayuda Señor Podré ser Santo Como tú eres Santo Gracias Dios Por estas personas Que hoy Obedientemente Han venido A los pies De Cristo Gracias por cada uno De estos Niños Jóvenes Y adultos Que han abierto Su corazón A Jesús Señor Gracias Gracias porque ahora Están preparados Para el encuentro Con Dios El día Que tú los llames A tu presencia Les bendigo Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Gracias 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 Señor Gracias Señor Esperamos Esperamos que logre poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos a nuestro correo electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos en nuestra página de internet www.frater.org Ciudad de Guatemala ¡Gracias por ver el video!